Estas hermosas imágenes nos brindaron grupos de grampus grisios, o más conocidos como delfín de rizo, propia del hemisferio sur, las cuales fueron captadas nadando a poco metro del borde costero del Gran Valparaíso, en donde, según especialistas, su avistamiento se debe a la búsqueda de comida, principalmente calamares. No es menor destacar que en esta época se produce un fenómeno conocido como surgencia, un fenómeno sonográfico que permite que haya más disponibilidad de nutrientes y, por ello, más productividad. Esto se traduce en la presencia de algunas presas preferibles por los delfines, como calamares y peces, y esto, obviamente, asociado a la presencia de una de las corrientes más ricas del planeta, que es la corriente Humboldt, que baña nuestras costas. También se presume que este cetáceo podría tener un refugio en el fondo del mar en nuestra zona, que habite desde Arica hasta Valdivia con una longitud de aproximadamente 3 metros, considerado como uno de los 5 delfines más grandes del mundo. Se puede indicar que la baja en la actividad pesquera, sobre todo en la pesquería artesanal, en las primeras millas náuticas de la costa, y la ausencia de actividades deportivas y de turismo en la costa, también podría facilitar, en cierta medida, que estos avistamientos se produzcan mucho más cerca de la orilla. No es primera vez que durante este año son avistados en las costas de la región, ya que en abril pasado causó sorpresa su presencia, aunque a una cantidad menor de cetáceos.